Mira la mierda que era, mira la mierda que era, mira, es media hora me debe haber tomado esto, media puta hora, ahí está, toma, es un bicho, que está sacando la lengua, ahí está, tenemos un ganador, no les puedo explicar la cantidad de veces que he apretado el botón para ir para atrás, y he cagado todo el progreso que he hecho, y por tu premio te presento nuestro propio beso, beso tierno, mascota oficial, Swirlix, esto es un Pokémon aparentemente, What the f, que nombre le puedo dar a este, que nombre le puedo dar a este lenguetón, ahí a este, pérdida de tiempo le vamos a poner, pérdida de, no me va a alcanzar, tiempo, pérdida de tiempo, Ya está, ya se me ocurrió, puto del orto, ahí está, puto del orto se llama, es una mina, no me importa, puto del orto, y con una letra francesa, me importa un sorete, No, 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 no lo voy a jugar de vuelta, no, 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 tuve que sacar la guía, no, me escuchaste vos, escuchaste vos, puta de pelo verde, no, 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 Bien, en fin, vamos a seguir, no, no puedo pasar, ¿qué está pasando? Estoy, voy a ir por vos, baby, espérame, supongo que la mina esta, Eh, acá, uy, no podemos pasar, oh no, ¡un viejo! Es como si las plantas se hubieran levantado contra los humanos, no merecemos menos después de que hayamos destruido todo el área, Hijo de armista, hijo de puta, ah, no, tu, tu, no sabía que me iba a pelear este pelotudo, Dice, hay una forma de pasar a través de los slums, no me diga, ah, y yo tengo el pedorro este de Miley Cyrus, el cual es tipo veneno, el cual es débil contra los psíquicos, bien, bueno, por lo menos te vamos a cagar envenenando, No, me sacaste el poison gas, o no, y, boludo, si lo único que necesito es uno, tomá, comela, A ver si le podemos ganar, no creo, ya está, la comí, sin mazo, Creo que le podemos ganar, creo que le podemos ganar con Miley Cyrus, chau, tomá, comela, dale, comela, narigón, comela, Toma, comela, narigón, tomá, os hormigueros del horto, tomá, puto, El único que tuvo de bueno ese minijuego es que tenía una música de la concha de su madre, bla, 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 Está diciendo, hay unas compañías de los juegos viejos, bla, 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 Este no dice nada, este está tirando un montón de puteadas como para decir, uy, mirá, el juego es re extremo, mirá como puteadamos, Este forro estaba escondido, y es un forro, también, ¿me escuchó, señor forro? Uy, me mandó un conejo, me pregunto si me mandara el otro conejo también, tomá, Ya, 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 ¿sabés qué? El otro conejo va a salir envenenado por tu culpa, No entiendo qué es eso, Me hizo usar de vuelta el mismo ataque, y no quiero usar de vuelta el mismo ataque, así que, Gaberga, es tu turno, Gaberga, ¡Ve, Gaberga! ¿Vos sabés que tendría que dejar de mandar la Gaberga contra los Pokémon de tipo eléctrico? ¡Me olvidé! ¡Me olvidé completamente que el forro ese era eléctrico! Que el pelotudo este, conejo choto, es eléctrico, me olvidé, pero mal. Tomá, comela, comela, conejo. Ta, matalo, gracias. Ta, se murió el conejo. Y, oh, 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 mirá, mandó el otro conejo, qué raro. Tomá, ahora estás envenenado por conejo pelotudo. Tomá, comela. Bueno, ahí está. Chao, conejo. Bien, ha sido matado por un pollo. ¿Qué? Flamecharge. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece mejor que esto, ¿no? Teniendo en cuenta que uno es esposo, me tendría que quedar con los dos, pero bueno. Bueno. Uno es físico y el otro es no físico, y no sé qué tiene mal. Acá está el centro Pokémon, bien, ¿qué hace? Bla, 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 bla. ¿Cómo se supone que llegue hasta mi casa? Dice. Y no sé, qué sé yo. ¿Cuánta gente que hay en este pueblito? No puedo ir afuera. Mi novio que estaba caminando. Hola, y las plantas, bueno. Ay, se le murió el novio. Bueno, jodete. Ayuda. El nivel de las plantas es, no tiene precedente. Lo, no importa. Oh, las plantas destruyeron mi casa. Jodete. Este está diciendo que es el final de los días. Este peloto está diciendo LOL. Están asustados de las plantas, noobs. Eh, bueno. No, no vi a tu hijo, no. No, tu hijo no lo vi. Se murió, punto. ¿Sabés qué? Quiero ver... Quiero el Vanillite. Sí, lo quiero. Mirá lo que es ese bicho, boludo. Mirá lo que es ese bicho. Eh, alguien me debería dar el coso de corte. Pero hasta ese entonces... Por ahí se lo damos a Miau y ya fue. Mirá lo que es este bicho. Es horrendo. Es tipo Feiri, ¿no? O sea, tipo... Tipo Hada. El Hada fue... No sé de qué generación de Pokémon, pero no lo conozco. Este árbol se puede cortar. Pero bueno. ¡Hola! ¡Hola! Me dio un Pokémon, pero... Yo quería algo... Quería otra cosa. Bueno, o sea... Un Furret, querés. Pero quiero un Furret. ¿Pero por qué? No, no tengo un Furret. Ok, bueno. Hacete un enema, pelotuda. Lo que sí tengo es un Zigzagoon, que creo que evoluciona en un Furret. Me tengo que meter por acá, es necesario. No, todavía no. ¡Todavía no! Todavía no, porque este debe ser el lugar por el cual tenemos que ir. Y no quiero ir por el lugar en el cual tenemos que ir todavía. Vamos a ver por acá. Vos me vas a pelear, ¿no es cierto? ¡Victoria! ¡Victoria! No te reconocí por la cara de pelotuda que tenés. ¡Mirá vos! No estoy segura de qué hacer. El camino principal está bloqueado. Gracias a las plantas. Entonces no está bloqueado, está destruido. Gracias a las plantas que destruyeron la ciudad. La única otra forma es... Por el barrio de mierda. Esa área parece que va para allá, ok. Pero es peligroso. Todos los hombres tratan de atacarme. Y parece que... Sí, quiero pasar por el barrio Choto. Ok. Estaba... No te puedo parar, pero no creo que sea... Es... Es... ¿Seguro? Escuchame, no tiene sentido esta batalla. Si vos estás tratando de pasar por ese lugar y yo estoy tratando de pasar por el mismo lugar. ¿Por qué no nos ayudamos mutuamente? ¿Por qué no me mandás algo que no sea psíquico, la concha de tu madre? No entendés que ahora me vas a hacer mierda el Pokémon. ¿Qué hiciste? Bueno, ok. Listo. Está bien. En tanto, y vos usés... Ataques de mierda, está todo bien. Pero... Tomá. Y mientras estés envenenado, mejor todavía. Sí, vos sigues usando esa verga. ¿Sabés qué? Porque yo total ya te tiré las cosas venenosas. Yo ahora tengo todo el tiempo del mundo para matarte. Así que... Tomá. Comela. Súper efectivo. Bueno, está bien. En tanto, y no me usés ningún ataque psíquico. Que me va a hacer mierda en un... ¿Coso? Ay, usé una pota. Ay, qué lástima. Sabés que no te va a durar mucho. Porque tu bicho se murió. Así que... Vamos a darle... Va a usar más cujita. Vamos a darle a dos bochas un... Un poco de... Acá, de experiencia. Experiencia ahí. Y ahora vamos a sacarlo y vamos a mandar... La Gaberga. Sí, este es el momento para la Gaberga. Porque la Gaberga es tipo volador. Que son buenos contra los... Los tipos gordos. Como el gordo que tenemos enfrente. ¿No es cierto? Entonces ahí. Atacá al gordo. Muy bien. No sé qué estás haciendo. Pero no importa. Estás envenenado y sos un gordo. Ay, le tiró una pota también al gordo. Pero no importa porque se va a morir el gordo. Mirá, murió el gordo. ¡Chau, gordo! Va a mandar el... El coso, el chanchito. Ahí está. Es un chancho más fuerte. Un chancho el cual ya está envenenado. El cual muy probablemente ya no tengas más... Pociones. Pero bueno, no confío. Bueno. 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 Ok. Estás envenenado. Cagate. Ahí está. ¡Mátalo! Bueno. Ok. La Gaberga, ¿sabés qué? Es medio verga. Más allá de que sea de agua. Es medio verga. Vamos, gato del orto. Tú pues eres gato del orto. Gato del orto. No gato del orto. Take it. Take it, bitch. Take it. Ok. O si querés poder morir. Se va a morir el gato, ¿no? Porque es súper efectivo. Ah, ok. Zapo el gato. Bueno, gato. Matalo. Gato del orto. Tú puedes, gato. Bien, gato. Bien. Hemos ganado contra Vicky Toria. Está. ¿Qué? Vas a seguir hablando, ¿no es cierto? Ok. Solamente prometeme que vas a ser cuidadoso. Y buena suerte. Y se va. Gracias. Forra. Me voy a curar. Ya volví de curarme antes de ir, de mandarnos a mudar por ahí abajo. Vamos a meternos acá. ¿Ve qué hay? Hola. Supuestamente las tenés que juntar o algo por el estilo, pero no me interesa un pedo. Hola. Mira, un spray rehusado. Qué bien. Ni un pájaro de lojete. Bueno, vamos a matar el pájaro. Vamos a matarlo rapidito. Si vos me tirás arena en los ojos, no va a ser rapidito. ¿Me entendés? Yo lo que quiero es matarte rapidito. Para que vos no sufras, ¿me entendés? Yo estoy pensando en vos. Porque yo de todas formas voy a ganar. Porque la tengo a Miley Cyrus de mi lado. Ya sé que es macho, pero se llama Miley Cyrus, no me importa. Está. No sé qué va a mandar. Creo que vi que era otro pájaro. Un Pidove. Es el otro pájaro. El equivocado. O sea, yo pensé que era otro. Pero no importa. Vamos a hacerle un ataque hielo. Está. Mira cómo murió. Muy bien, dos bochas. Muy bien. Está. Listo. Vuelve a mudar. Ok. Gracias. Ay. Todavía no sé para qué sirven esas cosas. Ok. Ese muchacho me va a pelear. Me va a pelear. Y ahora quiero levelear el dos bochas. Así que estoy seguro de que es una verga ese Pokémon. Pero bueno. Yo dije que iba a cortar los entrenadores. ¿Qué mierda iba a hacer yo? Porque si no es puro entrenador, puro entrenador. ¿No? Este es tipo fantasma. Listo. Comela. Cortar o no cortar. Bueno, ya empezamos para la mierda. Voy a mantenerlo hasta que salga el otro Pokémon. Para ver cuál es. Y después lo voy a empezar a cortar. Porque no sé. Nada. No importa nada. No sé. De última pongan el... No sé qué va a usar. ¿Qué carajo es ese? ¿Eso es un charajero? ¿Qué mierda iba a decir? What the fuck? Bueno. ¿Sabes qué? Si encima tengo que cortar... Con todo lo que tengo que hacer para procesar estos videos. Si encima tengo que andar cortando un entrenador, sí. El otro no. Se me va a hacer más larga la vida. Y... Lola. Si no, de última mira en el video. En velocidad por dos. O algo por el estilo. Ese muchacho me va a querer pelear también. Y yo tengo al dos bocha muerto. Así que vamos a poner a... Miley Cyrus primero. Ahí está. ¡Hello! Ahí está. Vale. Este juego definitivamente necesita un control de velocidad. Mientras Miley Cyrus se tira un buen pedo cuando sale. ¿Va? No me lambás. No me paralices tampoco. No me lambás. La puta que te parió, mono puto. ¿Cuándo tal? Ahí. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Miley Cyrus. Muy bien. Ataque. Ataque al mono que parece que tiene un pedazo de mierda en la cabeza. Ahí está. Sí me gusta. Vamos. Una vez más. Una vez más. Una vez más. No. La puta que... Oh. ¿Cuántas veces pegó? Cinco. ¿Te aseguro que no fueron 17 la concha de tu puta madre? Va a mandar el coso. Este lo conozco. Esta es la pre-evolución de Mr. Mine. Y pura y exclusivamente por eso lo conozco. Pero ya estás. No me pegues. Bien. Dale. Está. Lo vamos a matar. Lo vamos a matar. Lo vamos a matar. Dale. Con suerte le mataré el veneno. Porque la gaviota es una verga. Está. Bien. Gracias. Está. Y a ver. ¿Vos qué querés con eso? ¿Eh? Sí. Una Light Shard. Aparecen todo por... Por todo rebón en lugares aleatorios. Parece que son muy caras, pero desaparecen cuando alguien las toca. Tiene el... Ah, mirá. Te cura los pokémones. Ok. A ver si es cierto. Sí, es cierto. Jejeje. Buenísimo. Quisiera entrar allá. Pero no puedo. Hay un pokémon salvaje y la recalcitante concha. ¡Un mono! Buenísimo. Un mono. Ah, ya tengo tipo luchador. Así que me voy a ir a la verga. Chau. Me las tomo. Eh... Me las tomo. No. Ay, ¿cómo? ¿Cómo les gusta esconder? ¿Cómo les gusta esconder los negros? Hijo de mil puta esto, ¿eh? Dale, Gregory. Gregory mandó una rata. Ni siquiera me fijé si... Ni siquiera me fijé si tenía dos pokémonos. Uno solo. La concha la lora. Encima, golpe crítico. Dale. Recuperate, Miley Cyrus. Dale. Envenenate, boludo. Ay, usé de vuelta... Bueno, pero el otro usó detectar. Así que tenemos. Bien. Vamos a pensar un poquito esta vez. Ahí está. Te vas a morir, rata. Te vas a morir, rata con jaqueca. Te vas a morir. Vos confía en mí. En algún momento te vas a morir, ¿eh? Gracias. Te murió la rata. Sí, por favor. Quiero eso. Sí. Quiero a cambio de... Este baja la defensa. Bueno, en lugar de... Esto. Chau, buena mierda. Creo que fue una mala decisión, pero no importa. Viste que sí tenía dos Pokémon. La concha de mi madre. Ahí está. Mandó un... Un algo. Ok. Tomá. Ajá. Ahí te envenenaste. Tomá, puto. Mandó un panda. ¿Cuánto te juego que ese panda salió al mismo tiempo? ¿Otra vez cinco veces? Cinco veces de nuevo. La re concha de tu madre. ¿Cuánto te juego que hicieron en ese panda después de que salió la película de Kung Fu Panda? Está. Tomá. Comela. Chao, morite. Oh, fuck. Ok. ¿Estás? ¿Eh? Sé más rápido que la caja, está diciendo. Sé mejor que la caja. Ok. ¿Qué caja? ¿Esta caja? ¿Esta caja? ¿Esta piedra? No. Ok. Bueno, de hecho. Vamos a ver si encontramos un... Ah, mirá. Salta solo. Y un panda. No me interesa, señor panda. Chao. Choc, 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 choc. Hola. ¿Esta caja era? No era esta caja. ¿Esta caja era? No. No era esta caja. Pero no puedo pasar tampoco para ir a agarrar la Pokébola esa. Gracias, eh. Gracias. Ah, la Pokébola se agarra del otro lado. Me cago en Satán, entonces. Tac, tac, tac. No. Tac. ¿Por dónde? Poronga, mierda. Pija, concha, puta, perga. Tengo que ir. Ahí está. Tac, tac, tac. ¡Eso! Bloqué la inteligencia, eh. ¡Ah! Ahí. Ahí. Ahí está. Ahora no sé para dónde ir. No sé. ¡Ahí está! Vamos todavía. Se fue a la verga. Una caja se movió sola. Ok. Vamos a agarrar a la Pokébola. Y cuando agarré, le reé, vamos a agarrar a la Pokébola. Dije, ahí está. Una piedra lunar, ok. Y mientras tanto, si quieren averiguar qué hay adentro de esa Pokébola, van a tener que la concha de tu madre, hijo de puta, no ve que me estoy despidiendo. No, no. Vos no ve que por lo menos tiene un sol. Bueno, vale. Como decía, si quieren saber qué hay adentro de esa Pokébola, van a tener que esperar hasta el próximo capítulo. Pero mientras tanto, mientras yo me violo el Dons para este, gente, por favor, dejen un like, comentense algo, compartan si tienen tiempo, suscríbanse si se les canta o si no, no sé, se suscriben y después no miran los videos, no sé. Mirá cómo se murió el Donsparns. Ese Donsparns no se suscribió. Por eso se murió. Y porque tenía cáncer. Pero no importa, se cagó, se murió. Así que, en fin, gente, ya saben lo que tienen que hacer. Y por favor, nunca se olviden de tirarse un pedo. ¡Hasta luego, gente!